¡Suscríbete al canal! Aguanta, el centro no puede Carballo, ¡ja! Y con qué calidad, el chino Caselli, goleador de aquel torneo con 26 tantos, anota el último gol del partido. Cuatro para Colo-Colo, dos para la U, lo cierra el gerente. ¡Viene Lucas en el área, Lucas! ¡Acá está Torre! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! Del Popular en nueve minutos del segundo tiempo del partido. Ahora la construyó, ahora se disfrazó de habilitador Lucas. Se sacó al lateral, lo salantió, le pintó la cara, puso juegos infantiles, inventó un parque de vibraciones, levantó la vista. ¡No fue egoísta! ¡No fue egoísta! ¡Golazo! ¡No fue egoísta! ¡No fue egoísta! ¡Golazo! Mediabuel que le pegó con los ojos cerrados y la metió arriba en el ángulo y el delirio. En su hábitat, en su hábitat, en su hábitat es metal. En 36 minutos del segundo tiempo, para desatar la locura, para abrir la botella de champán, para que celebren todos los coloporidos de Arica, Tierra del Fuego. En 36-1, quien no había estado presente a lo largo del partido. En 3 minutos lo liquida, en 3 minutos desata la encanabía con la película de tristeza ardina. En 37 minutos del segundo tiempo, enfrentando todo lo bueno que había hecho en la fase regular y en la internacional, aparece el chupete con el amor, con su olfato fino en el área. Aparece para el 2-1 de Colocono. Aparece el hombre de San Antonio. Aparece el chupete, que no perdona. Aparece Suazo para el 2-1 en la fiesta total. 2-1, bajando y alcanzando la estrella, 25. Qué categoría era de Suazo. Lo decíamos, no tiene ángulo imposible. Uno como defensa, donde dicen, ojo, no le de espacio para que remate, muchas veces da margen en ciertos ángulos del área donde no pasa nada. Pero a él no se lo puede dar, porque en cualquier momento saca un remate cruzado fuerte, dejando sin posibilidades a Nicolás Perich. Y empieza la jugada a él, la aguanta, le mete el cuerpo, es vivo, es mañoso, es inteligente, no se la da nadie. También es verdad, pero aquí, entre medio de 4-5, saca un remate cruzado que termina siendo ya campeón, Prácticamente a Colo Colo con un 2-1 que define esta llave, y le da la entrega número 25, Alcura. Siempre ha ido exclusivamente a través del CDF, eh. El Quino ganó en este... Insisto en el concepto, fíjate que tanto Aquino como Ibañez, después te llegó. Viene Lucas, se va a meter en el área, acá anda el animal, está en su hábitat, le puede pegar Rucas, arrastra marca en Lucas. Siempre Rucas, tocó para Millar, 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 golazo, 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 golazo. Goaooooooool. Alazo del popular, todo eso nunca, el enemigo Ágalo, ahí se metió el área. Uno que pudo entretenerse más de año, el hombre de Arauco, el chino Millar, el payaso, que hace venir a las 40 mil almas en pedrero. Anotó uno que sabe y que ha explotado muy bien este año Anotó un sureño Anotó Millar para Rosalba 3 a 1 está ganando Colo Colo Que cada vez está más cerca del título El chino, el payaso Millar para Colo Colo Y todo lo produce también Lucas Vargas Iba a dejar más espacios Iba a arriesgar al destino Y eso podía tener consecuencias Sobre todo con la velocidad, con el talento Como acompaña Después tiene la capacidad de generar esta jugada Previa a poder definir con mucha mayor tranquilidad Es un tremendo gol El de Colo Colo Muy rápido en el contraataque Muy claro en la definición Y le permite a Colo Colo ya con un 3 a 1 Estar más tranquilo Estar más calmado Y por supuesto empezar a soñar ya con este título En el merdo de un palestino Que cae Se trató de jugar una opción sacando un volante central Poniendo uno más adelantado Y Colo Colo Con los espacios Nos ocupa Y los gritos Así el chino Rodrigo Villar En su año Me parece que ha sido el mejor año Del payaso Silbato de Guido Aros Matías ¡Gol! 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 La pelota se dio cuenta que no le podía entrar bien! La segunda ya decidió jugarla a Andrés González Comienza a salir Colo Colo ¡Gol! 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 La lucha habilita a Esteban Paredes Que avanza Un par de metros Se acomoda para ese potente disparo ¡Gol! ¡Gol! Aquí el gaso furibundo Nada que hacer Johnny Herrera El 1 a 0 En favor de Colo Colo Sí Lo que hablamos es de las equivocaciones de la gente del auto Primero es Mena En una pelota es el medio que pierde Después es Rodríguez Que trata de controlar para salir jugando Y no lo hace bien Y todo lo aprovecha muy bien Colo Colo Y sobre todo Inspiración de este jugadorazo Como es Esteban Paredes Que tira un surdazo imposible para Johnny Herrera Bien angulado Una dirección perfecta Y para celebrar un primer gol En un arranque muy bueno de Colo Me parece que era superior Sabía mejor como llegar Y como aprovechar los recursos Sobre todo ofensivos que poseía Muy buen gol para un gran jugador como es Paredes ¡Gol! 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 ¡Aquí está Salsita! Arrancando Colo Colo por este lado ¡Atención! Entregó para Barrios Viene para Salcedo Buen centro El pelotazo bajado para Fierro La pelota la quiere Vizcaiza ¡Gol! 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 a Jorjera lo hizo, apretándole Colo Colo a Boca, desequilibrándolo por la izquierda, Maidana que se retrasa, que amaga salir, coque pared simple, centro cruzado, pelota que bajan, tirada atrás, no llega Bataglia a cubrir, pelota que va junto al palo, y Colo Colo está ganando uno a cero, amanecer frío, lo pone caliente Colo Colo, aquí está Barrios, va a desbustar a Esteban Paredes, le va a pegar, Paredes, golazo, Dios mío, golazo, el bendito del área, un ángulo imposible, GOOOOOL, 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 Grítalo si eres salvo, Grítalo si eres salvo, Grítalo si eres salvo, Agradece al cielo, Esteban Paredes en un invento, es una genialidad del goleador de raza, en 37 minutos del segundo tiempo, por sorpresa saca el disparo, ahí está un ángulo imposible, y Colo Colo lo... Domínguez, ese también le falta, Olivi, pelota para Muñoz, está solo Muñoz, 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 GOOOOOL, GOOOOOL, del Popular, anotó Carlitos, anotó Muñoz para reventar los corazones, Alvos, y dejarlos al borde de un infarto, en un partido cerrado, en 32 del segundo tiempo, Muñoz, sacó un zambombazo para el delirio total del pueblo Alvo, está ganando Colo Colo por 1 a 0, anotó Carlitos para los Alvos. Para hacer un gol a Herrera, hay que poner la pelota donde lo hizo ese hombre, Muñoz, que siempre aparece, no se reclamó, o se reclamó, o se reclamó, mejor dicho, esa infracción a favor de Colo Colo, dejó jugar Pollich, y acá sucede lo mismo, porque se reclamaba una supuesta infracción en contra de Charles Zanagui, que a mí no me parece, y acá está lo que decíamos, es justamente el hombre que se atreve a ser distinto, lo hable por el sector derecho, nos referimos a Olivi, después un derechazo, un zambombazo, como bien dice Claudio, espectacular, impresionante, y que es imposible, estéril, la estirada del gran portero como es Herrera. El 1 a 0, en un momento en que... Le damos otro invento de Borghi, se la pone a Pizarro, y este le pega maravillosamente de aire, como se dice en la jerga futbolística. 21 minutos del primer tiempo, acá está Matías! ¡Gol! ¡Gol! Del popular, gol del mejor de todos, gol de Matías, no hay posición mala para Matías, ¿qué más te puedo decir Matías? Si te lo he dicho todo en este año, tu año Matías, ha sido una especie de ángel caído en el cielo para Colocoro en este año 2006, en 22 minutos del primer tiempo, ¿sabe Matías? Solo queda decirte gracias y que te vaya bien en España, Matías! ¡Gol! 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 de Colo Colo a 4 minutos el final de media vuelta espectacular el argentino Marcelo Espina golazo de Colo Colo gol, gol, gol Colo Colo 1 Flamengo 0 anotó Espina vencer en la adversidad jugar en la adversidad todos los honores para Colo Colo a resistir estos últimos 4 estos últimos 3 minutos que van a hacer con seguridad dramáticos un golazo de Colo Colo el centro que viene y Espina le pega formidable luego del intento del calosazo la falla que capitaliza Espina y la Sony como ustedes ven, notable Colo Colo ahora tiene que jugar 3 minutos y le pueden dar su paso a semifinales Megavision en la Supercopa y ustedes juntos Colo Colo representando al fútbol chileno 1 a 0 el marcador 43 minutos fue cumplido apelando a su conciencia Miren lo de Bartichotto 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 Golazo uno de los grandes goles del campeonato desde 50 metros tiró Bartichotto y cuando Cobresal hacía todos los méritos para ponerse en ventaja dijimos Colo Colo sale con su domingo 7 y el número 7 gol Miren lo de Bartichotto en 30 minutos del segundo tiempo que estaba complicado que estaba fabricado se llevó a toda la defensa de la U dejó a 3 en el camino y al salirlo de pinto le metió un toque sutil para que se abraza Bartichotto para que se dengue la gata una mezcla perfecta entre potencia habilidad y jerarquía de verdad porque un tipo que ingresa después de haber estado algo lesionado la jugada que se inicia con el sector izquierdo con un salcedo que lo ayuda le dobla la marca ante la presencia de Esteves y Cereceda y después ejecuta una jugada individual de verdad que es extraordinario dejando hombres en el camino este es Matías estamos en vivo con el segundo tiempo del partido la marca de Luis Flores Manzor acá está Matías pasó no va Matías Matías tan Panther ¡Felace! ¡Felace! ¡¡Felace! ¡¡Felace! ¡Felace! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Sea del equipo que sea, parece que aplaude a lo que hizo Miguel Ramírez. Hay que atreverse a pegarle de 45 metros con esa precisión, con esa categoría que tiene este hombre que tanto le ha dado al fútbol chileno. ¡50 metros! ¡Qué golazo de Cheito! Lo aplauden hasta los de Bertoniano. Es increíble el zapatazo que mete el artista, el creador de bonsai. El hombre que se forjara en Colo Colo, que fue la campeón de los Libertadores en el 91, y que a lo mejor este año puede decir adiós, pero este golazo nunca se va a olvidar para Miguel Ramírez. Suscríbete al canal de Tabla de Posiciones del Fútbol Chileno. Dale me gusta al vídeo. Comparte el vídeo. A todas las redes sociales. Facebook, Twitter y Instagram. Y di en los comentarios qué vídeo quieres que haga. Hola gente de Tabla de Posiciones del Fútbol Chileno. Los próximos top van a hacer sin música. Por la culpa de los derechos de autor. Porque el vídeo más visto tiene derechos de autor. Ahora el vídeo no tiene música. Porque un comentario me dijo. Cuando hagas un top hacerlo sin música y con relatos. Y yo le hago caso porque me lo han pidiendo todos. Y si no he subido vídeos es porque no he tenido internet ok tranquilos. Y lo otro estoy preparando el especial mil suscriptores. Bueno. Eso era lo que quería decirles. Y suscríbete al canal de Tabla de Posiciones del Fútbol Chileno. Dale me gusta al vídeo. Compártelo. Y sígueme en las redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. Gracias por la atención.